Así ha sonado el golpe en la mesa que ha dado la cultura leonesa ganando el lugo, colocándose líder en solitario, siendo el equipo de toda la primera federación que menos goles encaja, 8 porterías a cero y escudero que ya ha llegado. Empezamos. ¡Qué contentos estamos! ¡Qué contentos estamos! Pues eso, lo que digo, que la Cultu ya es líder después de esa victoria sin ningún tipo de paliativos en el ancho carro contra el club deportivo Lugo por 0-3, doblete de escudero y otro gol más de bicho que ya es el pichichi de nuestro equipo y qué partido, madre, qué partido, qué partido. Un partido que empezó floja la Cultu con esa ocasión de Ledesma que atrapaba a Miguel Bañuz, luego en el rechace conseguía volver a dar al palo Willy Ledesma que al final acabó expulsado por un codazo a Rodri Suárez. Otro buen partido de Rodri en defensa junto con Fornos, también Jaume Paul y Víctor, sin embargo, no estuvo del todo fino, sobre todo en esa primera parte en la que tuvo un par de ocasiones que perdió el balón y bien pudo haber llegado el gol de los locales. No fue así. Finalmente, el lateral derecho consiguió dar la asistencia a bicho que sentenciaba el partido con ese 0-3 y dos goles de escudero dignos de un gran delantero. Yo creo que era el escudero que estábamos esperando. No empezó bien la temporada, sobre todo con esos problemas físicos que tuvo y yo creo que poco a poco ha recuperado el tono. Y os voy a dejar este vídeo que el otro día grababa Cristian Fernández en la cadena 9-8-7 y que decía esto. Bueno, aquí vemos cómo confía plenamente en sus delanteros cuando Cristian le preguntó si era necesario fichar un delantero en el mercado de invierno, pero es que, bueno, yo creo que hasta ahora escudero había hecho un trabajo muy silencioso con ese pase que le daba Martín Solar para que marcara el primer gol en el Reino de León contra la Sociedad Deportiva Logroñés o también la recuperación en esa jugada que luego daba el balón a Calderón para que se adelantara la cultu por medio de bicho. Es decir, un delantero que lleva trabajando tiempo para el equipo. No había tenido el gol. Sí es verdad que los delanteros es muy importante que marquen, que estén enchufados y ya yo creo que era lo que le faltaba a esta cultu, que sus delanteros enchufaran. Lo ha hecho escudero, que ha conseguido enchufarse y, bueno, esos tres puntos que, como digo, colocan a la cultu líder en solitario en la jornada 12 y que, es que no sé, yo creo que nadie se esperaba llegar a este punto de la competición siendo líderes y, sobre todo, haciendo un fútbol que es muy vistoso de ver. Un fútbol Made in Yona donde, bueno, el toque y la profundidad están siendo protagonistas. Aquí vemos algunas de las acciones del partido. Esta es la primera que tuvo Ledesma, que paraba Miguel Bañuz y que luego volvía a mandar al palo creando ocasión. Otra pérdida de Víctor García. La primera. Esta fue la primera donde casi se pueden adelantar los lucenses y, bueno, decir que Víctor Narro y Jozávez, dos jugadores muy importantes para el Lugo, estuvieron desaparecidos. Yo creo que esa fue una de las buenas noticias de la cultu, gracias a esa buena defensa que vino haciendo en las últimas jornadas y que, bueno, pues gracias a ello estuvieron, como digo, es que no aparecieron. Esa era la última ocasión que tenía Víctor García en la última ocasión en la segunda parte y, bueno, ya empezó la cultu en la segunda mitad a apretar, sobre todo con disparos desde fuera de la frontal. Ahí llegaría el gol de escudero con ese zurdazo. Creo que es esta la jugada. Se revuelve y golazo. O sea, gol de delantero. Era lo que le faltaba a la cultu. Muy bien. En todos los aspectos, la cultu, de nuevo, otro partido más que poco que achacar. Si había antes que achacar esa falta de puntería, esa falta de definición, creo que con este partido se ha quitado, pues, esa espinita, ¿no?, que tenía clavada. Este gol es espectacular. Bicicleta y la clava al palo contrario. Es que este es el escudero del Talavera. 14 goles metido en el Talavera. Me diréis que el Talavera no es un equipo, pues eso, un equipo con peso, pero aún así meter 14 goles en un equipo que desciende. Yo creo que es síntoma de buen delantero. No sé, vosotros me diréis. Killer total. Eso no te lo hace cualquiera, ¿eh? O sea, para que veáis que... Aquí tenemos esta ocasión que tuvo el Lugo, que a punto estuvo de acortar distancias y luego este contraataque muy bien llevado por la cultu. Víctor García ve la incorporación de Bicho y Bicho de cabeza la clava. Como decía, un bicho que ya son tres goles. Otro gran partido que ha hecho. Por cierto, también quiero nombrar a Kevin Presa, que me pareció que hizo un partido muy soberbio, controlando los ritmos del partido. Y, bueno, pues, con ese orden característico que tiene la cultu y que le caracteriza, bueno, pues, así se adelantaba. Ponía el 0-3 la cultu. Esta última ocasión que tenía... Ah, no, perdón. Esta es la tarjeta roja que le sacan a Willy Ledesma por esa acción con Rodri Suárez. Parece ser que fue un codazo. Ahí lo podemos ver mejor. Sí, sin balón. Es agresión, realmente. Es agresión y, de hecho, le pueden caer incluso dos partidos. Veremos a ver cómo se desenlaza todo. Y, bueno, esta es la última. Aquí va a pitar el árbitro y esos tres puntos que le sirven a la cultu para ponerse líder. Así que, bueno, pues, varias conclusiones sacamos. Sobre todo, Escudero. La llegada de Escudero. Me parece crucial. La clasificación queda... Os lo voy a poner por aquí. La clasificación queda así. Así que la próxima semana llega el Reino de León, el Barça-Atletic, otro auténtico partidazo. La cultu lleva muchos, muchos partidos sin perder. Creo que son ocho partidos sin perder. Y, sobre todo, ganando a equipos como Lugo y Ponferradina, fuera de casa. Equipos recién descendidos que aspiran a todo con un gran presupuesto. Y siete partidos fuera, ¿eh? Siete partidos fuera de casa. Y la clasificación creo que habla por sí sola. Estamos en un momento dulce, culturalistas. Pero queda mucha liga. Y seguramente vengan bajones. Porque todos los equipos tienen bajones. Lo ha tenido el Nastic, o lo está teniendo el Nastic, mejor dicho. Lo está teniendo el Real Unión de Irún. Y seguramente nos toque a nosotros. Pero es que hay que seguir apoyando. Porque esta idea, este equipo, estos jugadores, este cuerpo técnico, tienen muchos motivos para creer, ya no solo hablo de puestos de playoff, sino para creer en ascender. Así que ahora es cuando tenemos que estar todos unidos y el próximo partido ir todos al Reino de León a apretar. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!